hola qué tal amigos estamos grabando en una cámara acción cámara que se vende 4k estamos grabando en 1080p en este momento vamos a ver ahorita la resolución a ver qué tan buen tamaño y también vamos a tomar las fotos ustedes me están viendo ahí cerca en poca luz pero tenemos una luz normalizada así que no tiene que quedar tampoco tan oscuro y tan granulado vamos a probarla esto es una cámara acción sport dice 30 metros de profundidad 4k y 30 frames por segundo ya miramos y la cámara sólo por dentro tiene 4k pero sólo 15 frames de segundo ya hicimos unas grabaciones y no no nos da sino mil mil cuatrocientos píxeles por un lado y llama de la telecine lo otro resiste hasta memorias de 32 vigas un gran angular de 170 pero no se ve eso si lo tiene el gran angular bueno recorde vamos a probar a ver qué tal y tiene 3.2 de wifi es decir de la capacidad que tiene para la para la para la distancia para la potencia que tiene wifi